En Serrano te hablamos de Minatitlán, Veracruz, al sur de la ciudad del país México. Tenemos un problema grande, fíjate que nosotros somos la unión de mercados de Minatitlán, Veracruz. Nos cerraron las calles ya por más de dos meses. Estamos acatando las leyes de sanidad. El problema es que Minatitlán se volvió un poco rojo. Exactamente ha habido alto número de contagios. Pero nosotros ya que atamos los niveles de salud, como tú comprenderás, la pandemia va a seguir hasta no sabemos cuándo porque no hay vacuna. No hay una solución al problema. Están los comerciantes que viven al día y que realmente ya no tienen dinero para comer. Ya no hay venta, la gente no sale y se ha generado un problema grave. Entonces venimos todos aquí a manifestarnos al ayuntamiento de Minatitlán. Pero el presidente no nos dio la cara desde temprano y el presidente ya lo llegó. Estamos en espera de que puedan reabrir las calles para que la economía fluya un poco. Estamos aquí desde la mañana. Esperamos que tú difundas esta información y que llegue a los más altos gobiernos para que sepa que tenemos necesidad, que acatamos las leyes, pero que no nos hace caso. Gracias, Vicente. Esperamos que tú nos promuevas y nos digas que aquí desde Minatitlán, Veracruz, hay un grave problema. Muy buenos días. Mi nombre es Elvira Posada Ochoa y estamos aquí en este plantón pacífico, aparentemente pacífico, porque realmente hay motivos por los cuales nos afecta y nos molesta la situación en la que estamos viviendo. Tenemos familia, tenemos familia a la que le tenemos que dar de comer, tenemos familia de cual dependemos y no es posible que no nos dejen trabajar. Lo único que queremos es trabajar. Lo que le están pidiendo el presidente es que nos regalara la realidad posible para que nosotros podamos ejercer nuestro comercio libre, porque no le estamos pidiendo limosna como el mismo que nos dio despensa. Es una vil mentira. Yo no he recibido nada y no quiero nada gratis. Yo quiero trabajar, soy una mujer trabajadora. He estado enferma ahí en mi negocio y he trabajado, porque lo único que me interesa es enseñarle a mi generación cómo se vive trabajando, no pidiendo limosna ni dando lástima, trabajando. Quiero trabajar y si el presidente no quiere hacer nada por nosotros, nos iremos hasta las últimas estancias, porque no es justo que nada más los vendedores seamos los marginados. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Udral, Soriana, Tipexa estén trabajando comisionadas porque tienen dinero para pagar al gobierno y nosotros no? Nosotros tenemos necesidad, tenemos hambre. Yo no tengo casa propia, él sí, él no le preocupa vivir porque él duerme bajo un clima. Yo no, yo duermo con una casa que me está goteando toda el agua encima y eso te da coraje, me da rabia, que ni siquiera me dejen trabajar. Lo único que quiero es trabajar para poder pagar donde vivo, para poder darle de comer a mis nietos. Eso es lo único que yo pido, es lo único que les suplico, que no dejen trabajar. Es para el señor, para el Vicente Serrano. Señor Vicente Serrano. Vicente Serrano. Vicente Serrano, queremos que usted nos apoye aquí a nuestro pueblo, en la ciudad, porque nos dice, señor, que nos hablen las calles para que puedan poder vender nuestros productos, lo que son nuestras frutas, ya que se nos echa a perder porque los ciudadanos no llegan, no pueden llegar hasta allá. Y es lo que le rogamos ahora sí, que si nos puede ayudar allá hablando por nosotros. Porque la verdad, señor, estamos cansados, tenemos muchos gastos, vivimos en renta, soy madre soltera y ahora sí necesito su apoyo. Quisimos a todos aquí, en este lugar, aquí en el municipio, para pedirles y rogarles que nos hagan casa las autoridades, para que nos salgan más calles, para que puedan llegar la gente a comprarnos. Gracias.